El Papa Francisco canceló su asistencia a la procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma. De último minuto, el Vaticano dio a conocer la decisión, precisando que la seguiría a distancia desde su residencia. En un comunicado detalló que la ausencia del sumo pontífice es para preservar su salud en preparación para la vigilia de mañana y la misa del domingo de Pascua. Pero mientras que en Filipinas, católicos realizan crucifixiones reales por la Semana Santa, entre ellos un carpintero que ha emulado la pasión de Cristo por 35 años consecutivos. Algunos devotos se flagelan con látigos de bambú, según ellos para lavar sus pecados, curar enfermedades o como una manda. Estos actos extremos son rechazados por la Iglesia Católica y las autoridades sanitarias del país. Filipinas es el país con más católicos en Asia. No puedo decir si seguiré siendo capaz de volver a hacerlo el año que viene, porque siento que mi cuerpo está a punto de rendirse.